bueno república dominicana y todo el mundo saludo a las personas que están en eeuu en europa y en cualquier parte de latinoamérica donde sea que haya una persona pero de que la estén pasando muy bien con su familia y con las personas que ustedes más quieran sus amigos miren la mamá de la joven general y general y general y duarte acaba de decir los verdaderos motivos esto es una primicia esto no lo tiene nadie pudo conseguir noticias esto no lo tiene nadie es inédito los motivos de ese vehículo que ustedes ven ahí guía negro es aparentemente el vehículo que utilizó la joven en mí en mi peña para hacer lo que hizo ese vehículo supuestamente de sus padres miren ese cuadro allá arriba donde vengo una señora es la mamá de general y duarte donde lleva a explicar los motivos que llevaron a emmy a quitarle lo más deseado lo más importante a su hija vamos a escucharlo esto es sin corte miren esto para que ustedes entiendan el caso fue vamos a ver mi niña salió el martes a las siete de la noche oigan y para nunca regresar oigan eso fue el martes a las siete de la noche que ya salió una vida sin piedad guau no 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 los animales son unos unos seres maravillosos y aparte de eso me la querían quemar para que no la reconocieran ahí van a cometer todo el crimen pero dios no permitió que si no me hiciera eso ella oiga 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 ella vinieron a buscarle un vehículo y esa fue la última vez que se convirtieron o sea las amigas ellas oigan ellas ellas varias vinieron a buscarla mire conseguí esa vaina con esa musiquita de fondo no es responsabilidad mía no soy yo que la estoy colocando el vídeo que lo pude conseguir así la joven venía aquí a la casa ese día vino aquí a buscarla oigan era más tarde o sea que hora y el miércoles no duró ni 24 horas oigan no la conocía para lo que yo he escuchado era una ex oigan oigan escucharon ella no la conocía bien dice la mamá pero que ella sabe que era una ex pero que su hija había dejado el mundo del led mismo oigan pero la muchacha no estaba sin nada y decidió quitarle la vida oigan o sea ella eran novias se habían dejado esta niña había ya buscado hombres aparentemente había dejado el mundo del lesbianismo como dice la señora que eso no se deja pero bueno vamos 18 años que estaba comenzando a vivir mi niña era estudiante eran estudiantes oigan 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 que esto no sea un caso más que se quede impune pero es la justicia divina se acabó la música así que vamos a escuchar bien y después la terrenal porque como hoy fue que yo enterré a mi hija mañana puede ser de otra persona que la justicia ponga carta en el asunto y que me la echen 40 años si se pudiera echar 80 y aún con eso no es suficiente no es suficiente exact y que ella diga no he podido escuchar no no sé nada ¿dónde se entregó ella? ella se entregó aquí en la policía nacional en Cotter 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 porque la muchacha no quería que sus familiares supieran lo que ella era oiga ¿y cómo era su hija? mi hija es tanta yo tengo 6 años en esta casa y muchas personas no sabían que mi hija vivía aquí porque mi hija no salía si saliera al colegio al salón y siempre aquí trancada ¿por qué curso cruzaba ella? tercero 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 del veterinario si ¿cómo le llaman en el centro donde ella estudiaba? ella estaba estudiando en San Francisco de Macorí valentemente ella estaba viviendo allá pero ella vivía aquí ella hace 4 meses se fue para Macorí porque yo no ahora mismo estoy aquí yo vengo quincena y ella decidió ir para allá para no quedar ese solo aquí oiga yo vengo quincena y ella venía aquí cenar también para compartir Semana Santa ella estaba aquí y mire ¿qué vamos a compartir? su nombre ¿cuál es? Jenny Hilario ¿y ya hombre de Zulu? sí oiga ya creo como que ya mucha gente ya pudo sacar ven aquí Jenny algunos videos de Jenny de amistades miren ahí una muchachita normal una muchachita normal y esta muchacha que aparentemente también tengo fotos de ella tengo muchas fotos muchos videos hemos podido recopilar mucha información acerca de estas personas miren yo no voy a decir muchas no voy a sacar conclusiones acerca de de lo que yo pienso porque lo que yo pienso acerca de esa muchacha y de sus padres es una cosa tú sabes le pido al señor hemos escuchado una familiar que dijo como que que ya sabe de que hay alguien más que está metido en este caso porque perdone a esta joven porque yo sé que el enemigo es quien penetre en los cuerpos de la gente para que hagan cosas que ellos mismos no quieren hacer y esta joven se entregó eso yo entiendo que ya reflexionó que lo que hizo bueno mire vamos a ver un comentario que hizo el papá de esta niña el papá de esta niña hizo un comentario en sus redes sociales el cual es muy importante verlo porque tengo mi opinión acerca de de los padres dice aquí República Dominicana hoy soy yo y ojalá ninguno ninguno pase lo mismo que estamos pasando los dolientes de esta niña no dejen de publicar de hacer hincapié en esto que pasó para que la justicia haga su trabajo y se condenen los vinculados y el autor principal de este verdad sí pero todo entendimos miren yo lo voy a decir pero yo pienso que esta niña esta joven niña no esta jovencilla su papá le perdieron la pista imaginen la pista usted tiene un vehículo y usted perdió la pista no se dice que perdió la pista estamos hablando de que usted no sabía en que ella estaba también habla del descarrilado eso mismo cuando el tren pierde el carril que se va uno no es responsable uno es responsable de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad pero muchos hijos tienen la situación de que como no tuvieron quizá la mejor crianza por parte de sus padres el mejor proceso de crecimiento a nivel de adultez a nivel de madurez vamos a decir si no es muy buena muy probablemente no funcione no funcione mucho y muchos hijos le sacan eso a los padres en cara le dicen papi es que tú no tuviste ahí entonces yo veo la veo la actitud de ese señor con una actitud de que yo fallé se ve hay muchas cosas aquí que no están bien pero independientemente de todo no podemos nosotros decir no fueron malos padres yo no sé eso no lo sé eso no lo sé lo que yo sí sé es que se le va a conocer media de coerción el sábado dígase que hoy se le va a conocer media de coerción a esta joven emi peña que ya aparentemente no quería que se sepa no sabemos si eso también según lo que dice la señora si yo también pudo haber traído problemas el hecho de que no quería que se supiera por parte de su familia de que ella era que le gustaban las chicas fijaron para este sábado lo dice para conocer la medida de coerción en contra de la acusada la amiga de amiga novia de cotuí de 21 años de edad la conocida como emi girardo peña emi peña que está siendo acusada de haber terminado con la vida de esta joven la madre de la víctima jenny girardo y hilario contó a diario libre detalles sobre el caso que ha conmovido del pueblo de cotuí señaló que jenny era su única hembra y la mayor de sus cuatro hijos estudiaba el quinto grado de bachillerato tenías un promedio de cuatro meses de estar residiendo en su con su abuela en San Francisco de Macorís provincia de Duarte es otra cosa se lo tengo que decir mira se lo tengo que decir yo yo me gusta mucho decir la cosa que no le molesta a la gente y yo sé yo sé que esto molesta en el video que hablamos de 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 hay un libro que se llama una verdad incómoda escuchen eso una verdad incómoda verdad que habla de asuntos medioambientales pero me gusta mucho las verdades incómodas porque las verdades incómodas tienen algo bueno de que funcionan para ayudar a mejorar y nuestra y nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad donde muchas personas empiezan a tener hijos ajo y empiezan a dejárselo a las madres empiezan a dejárselo al papá solo empiezan a dejárselo a las tías empiezan a dejárselo a las abuelas claro ella tenía 18 años ella verá que hace cuatro meses no sé si tenía los 18 años de edad cada quien decide hacer pero uno no sabe cómo fue la crianza de esa joven que la llevó a un punto en donde no tenía un ejemplo porque a mí ese señor señor Wilson Wilton lo acompaña en su sentimiento nosotros vamos a apoyar su causa nosotros no nos vamos a detener nosotros vamos a dar todos los años aquí posicionados para que se haga justicia por lo que le hicieron a su hija eso es una cosa verdad eso es una cosa pero carajo pero cómo fue que ustedes criaron a su hija ustedes no sabían nada ustedes se están enterando ahora eh miren esa señora que yo no sabía la existencia de esta y qué vas a ver tú mi hija claro tampoco los hijos tienen que estar comunicándole todo lo que hacen con sus cosas a sus padres pero sé que aquí hay un hogar difuncional y esa es una verdad que a mucha gente no le gusta que uno diga que los hogares difuncionales corren el riesgo de tener más problemas que un hogar que sea funcional y República Dominicana la clase media-baja está formada los hogares están formados de manera difuncional entonces ¿por qué nosotros decimos? no es que porque eso no justifica eso lo que pasa es que nosotros sabemos que la joven estaba pasando por situaciones y hay muchísimas pinceladas que da la madre que me da saber a mí de que esa joven probablemente hasta la escuela dejó dijo que estaba en tercero de bachiller tercero de bachiller y por otro lo dijo que estaba en quinto no sé cuál es el meollo 18 años ya un muchacho ya a los 18 años ya tiene que estar en cuarto o en quinto no sé terminando el bachillerato entonces a veces ahí que voy con la otra verdad que duele hay muchachos que vienen de familias disfuncionales que a veces tienen que hacer cosas en contra hasta de su voluntad entonces los hogares las familias disfuncionales conducen a la crueldad a la agresión a la rudeza al conflicto excesivo a la indiferencia y la incomprensión porque uno no se uno no comprende por qué cosas si pasan hay que también investigar si esa muchacha la 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 que supuestamente cometió el hecho si esa muchacha también viene de un hogar así entonces es fuerte la intolerancia la intransigencia la indiferencia son problemas que trae a un jovencito que tuvo 18 años para mí es un muchacho no se le presta atención pero ya saben suscríbanse al canal nos vemos luego ya sabemos según su madre el problema nació porque esta jovencita aparentemente habría decidido seguir su su camino en su su preferencia amorosa no con chicas sino con chicos aparentemente eso no gustó mucho es lo que más o menos no pudiera tener una teoría aquí una hipótesis el Ministerio Público va a establecer eso en la medida de coerción la sabemos miren un abrazo a todos espero que estén bien hagan su esfuerzo hagan su esfuerzo y si sus hijos no pueden tener una mamá y un papá y por lo menos denle tiempo de calidad denle tiempo de calidad y enseñen las cosas buenas y que no se dejen llenar los ojos por jipetica por celular y por vainas raras quería decir desde el inicio adiós